Se ha instalado el día de hoy la Comisión Técnica Electoral en el tema de las elecciones estudiantiles. Se ha comenzado con un proceso de formación, de capacitación, pero también ellos ya van a comenzar a tomar decisiones en cuanto al proceso, sobre todo en el tema de inscripción de los diferentes movimientos y planillas que van a estar participando en este proceso de elecciones estudiantiles.